Su hermano está en el servicio militar, su esposo en Israel, y veo que cada día se adelgaza mucho más. ¿Pero cómo? ¿Su esposo está en Israel? Pensé que se habían divorciado. ¿De qué hablas, hija? Por supuesto que no. ¿Y en qué fecha vuelve Gokkan de Israel? ¿Sabes algo? No sé, hija. ¿Tú crees que quiera regresar? Ni siquiera sabemos eso. No entiendo qué es lo que pasa. Cada vez que intento cuidar a mis nietos, no me lo permiten y todo empeora. No los entiendo, y si lo hiciera, no permitiría esto, pero... Tú no te preocupes, Fikri. Todos sabemos que quieres ayudarlos, pero nadie tiene la solución a sus problemas. Discúlpame. Así no lograremos ser felices. Dime, te escucho. Milón, lo...